Compañeras y compañeros, primero por supuesto celebrar y felicitar esta votación unánime que acabamos de demostrar. Es sin duda un avance importante y de nuevo cuenta lo vuelvo a reiterar para todos aquellos que aspiraban y trabajaban para que al frente le fuera mal una vez más se quedaron con las ganas. El PRD contribuye y va adelante con este frente ciudadano por mérito. Yo quiero presentar a ustedes compañeras y compañeros, habiendo escuchado todos y cada uno de los planteamientos que haciendo gala de lo que ha sido nuestra dinámica, nuestra esencia como partido plural, hemos escuchado posiciones a favor, en contra, unas más cercanas, otras no tanto, pero todas encaminadas a buscar este cambio de rumbo para nuestro país. Yo quiero presentar una propuesta de resolutivo que recoja todas estas visiones y que nos permita avanzar a la tercera etapa que nos hemos autoimpuesto para lograr el éxito de este cambio de rumbo en el país y lograr por supuesto el éxito en el 2018, ganar la presidencia de la república, ganar todos los estados de esos nueve estados que estarán en disputa también y por supuesto convertirnos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en los diferentes congresos locales, en los municipios, las alcaldías que también estarán en renovación. Yo propongo a este consejo primero el siguiente resolutivo que dice así Se aprueba la coalición electoral entre el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano para las elecciones federales y locales 2017-2018 en los términos aprobados por este consejo sobre política de alianzas de fecha 3 de septiembre de 2017 y de conformidad con lo establecido en la línea política del partido aprobada en el 14 Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática celebrado en la Ciudad de México los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2015 de conformidad a lo citado en el considerando quinto del presente resolutivo Segundo, en su momento el convenio de coalición debe garantizar los equilibrios políticos en la definición de las candidaturas a senadores y diputados federales Tercero, se deberá hacer el compromiso de que en todas las candidaturas postuladas por la coalición recaigan en personas honorables con reconocido prestigio y con arraigo e influencia en sus respectivos territorios sin que necesariamente tengan una militancia partidista Cuarto, el Consejo Nacional manifiesta que es indispensable que los partidos de coalición acuerden un método democrático y transparente para decidir la candidatura de la coalición a la presidencia de la República El PRD asumirá responsablemente el resultado de un método con estas características Es cuanto, señores y señoras consejeras